Operativos constantes de control y seguridad se vienen realizando en el Cantón Pasaje con ayuda de las Fuerzas Armadas. Los militares de forma aleatoria hicieron parar la marcha de las unidades que en ese momento circulaban por la avenida Rocafuerte. Hasta la presente no ha existido ninguna novedad, no se ha decomisado ningún tipo de arma, munición explosiva y ningún tipo de sustancia sujeta a fiscalización. De esta manera se intensifican operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos en el Cantón. Para contrarrestar y combatir los actos delictivos garantizando la seguridad de la ciudadanía. Durante el operativo, los uniformados solicitaban a los pasajeros y dueños de los vehículos que descendieran para proceder a realizar la debida revisión. Nuestro accionar es todos los días en diferentes horarios de acuerdo a la planificación que recibo. El trabajo se hace conjuntamente con trabajos de inteligencia donde nos dicen los puntos donde se presume que puede existir algún tipo de delito. Las Fuerzas Armadas cumplen la misión constitucional de defensa de la soberanía e integridad del Estado y ejecutan operaciones de seguridad integral en todo el territorio ecuatoriano. El personal militar que participa de estas actividades se encuentran capacitado para actuar en situaciones de emergencia y están entrenados en manejo de armamento como parte de la formación integral basada en la protección y seguridad. Informo para Pasaje Noticias, Gabriela Mosquera.